Sí, te estoy oyendo Desde hace 20 minutos Mientras me como mi bocadillo Que es lo único que me puedo comprar Con la mierda de dieta que me dais Y me dices que además de La alimentación de mierda que llevo trabajando contigo Tengo que cambiar el enfoque de mi artículo El enfoque de mi artículo es el que quiero darle ¿Eso me propones? Pero eso es ocultar información ¿Quién te ha llamado? ¿A quién le has mostrado mi artículo? ¿Nadie? No me tratas de gilipollas Si eres la voz de tu jefe De tu amo César Llevo dos días sin dormir He contrastado toda la información ¡Es una bomba! Cuando publiquemos esto Van a caer muchas cabezas Se lo debemos a esa gente Les he visto He estado hablando con ellos No me puedes decir ahora Que los deje tirados ¿Has visto las fotos? Yo no estudié periodismo Para que alguien como tú Me diga lo que tengo que escribir ¿Eh? Y menos con ese paternalismo Te lo digo por tu bien Pero vete a la mierda ¿Eh? Hace mucho tiempo que me hago responsable De lo que escribo Y por eso me pagas Así que no me toques las narices Si no lo quieres publicar No lo publiques Pero lo que pasó en esa reunión Es lo que está escrito allí Y el artículo tiene mi firma Y el periódico para el que trabajas El que tú diriges Es el mismo en el que trabajo yo Así que tú decides Lo publicas o no Pero yo no cambio ni una coma Pensaba que estaba hablando Con el director de mi periódico Escucha Que tú y yo nos hayamos acostado No te da derecho A interferir en mi trabajo Como periodista Te lo vuelvo a repetir Es tu decisión pública Lono Y es mi decisión Decirte que nunca más Me vuelvas a llamar Si no es por una llamada profesional Te has equivocado conmigo Sí Yo también lo siento Pensé que seríamos Lo suficientemente inteligentes Como para Empezar algo al margen De nuestra relación profesional Pero claramente Me equivoqué contigo Vuelvo mañana No, no No hace falta que me vayas A buscar al aeropuerto El periódico no tiene ese servicio Señor director El periódico no sabe Que yo te da No hace falta que yo La periódico no tiene ese servicio